oh oh así wow esa musiquita de lobby está potente papá vaya yeah let's go oh los co que musiquita van yo por ahí no paso hola muy buenas tardes bienvenidos sean gente a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es el leo si hoy vamos a reaccionar a toda la actualización que vino en este 2.0 de farline 85 luego de que se formada el infierno en la tierra por la eliminación de los propulsores pero bueno farline sigue así que vamos a reaccionar a todo esto pero antes de comenzar con esta reacción les pido que por favor le den like a este vídeo es una ayuda con el algoritmo de youtube para que este vídeo se visualice y sea visto por más personas si ya le dices like ahora sí vamos a comenzar con la reacción bueno vamos a ver por dónde comenzamos vamos a comenzar primeramente por el pase de batalla pase de batalla con nombre de miriat nuevo no sé qué nombre es ese no entiendo portugués quién sabe en el nivel 1 tenemos voy a tratar de irme por los ítems más más conocido como son mochilas skin de armas skin de autos y pues skin normales de personaje así que vamos a ver aquí en el nivel 1 bueno aquí pueden ver el pase gratis y el pase superior y el pase superior y la reclame sin querer what the fuck qué huey eso si no lo he comprado bueno sigamos hay que el un día acá arriba cierto soy tonto bueno bueno en el pase número 1 en el nivel número 1 tenemos una skin de la generator una skin con un logotipo de dragón de este de este automóvil podemos decirlo así es que el automóvil y una skin de la bs siguiendo nivel 2 tenemos vamos a reclamarlo ya que estamos aquí ahora no tenemos aquí voz personalizada y en el nivel 2 el país superior tenemos tendremos mochila así mismo nuevamente personalizada bla 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 tenemos aquí una cosa de esta para los mensajes en el nivel 6 del pase gratis tenemos skin de este móvil suite de este robot a la vez también tenemos en el nivel 10 en el pase superior tenemos skin de este otro auto skin del vehículo así seguimos y aquí tenemos el fondo de perfil tanto en el nivel 12 tanto en el pase superior como en el pase gratis más voces personalizadas bla 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 aquí pues que se llama esto mi avatar avatar guau aunque van de meter avatar también en el nivel 18 tanto en el pase gratis tenemos una estela y en el pase superior tenemos un emote que está en chino sabrás su madre que dice porque yo no sé la misma forma que tenemos aquí otro no tiene una pegatina tenemos marcos en el nivel 22 marques para ambos en el gratis y en el superior y en el nivel 25 en el superior tenemos una estela en el nivel 26 en el pase gratis tenemos un emote casi igual a la anterior sea y una pegatina en el 26 del superior así mismo seguimos tenemos en el nivel 30 que ya es el último nivel por alcanzar tenemos skin de la usi en el pase gratis y la skin superior en el paso superior así la skin quedan al máximo nivel y ya lo que sigue de ahí parante son curas monedas cofres etc etc ahora si vámonos a lo siguiente el otro apartado que sería el apartado de eventos esto me sorprendió gratamente tengo que decir tenemos aquí en el apartado de eventos vamos a poder ganar una skin la skin de acá que se dice aquí que estamos viendo aquí esto me pareció increíble porque porque eso es algo que se ve mucho en el ford ahí que es caer en zonas cualquier cosa etc etc así que está muy 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 pero que muy bien y lo siguiente que tenemos es para la gente nueva que ha entrado al juego que puede puede desbloquear los personajes los personajes instantáneamente los cápsules pero esto es solamente para la gente nueva y a nosotros que tenemos recorrido ya no nos sirve nada aquí tenemos un evento creo que es un evento de hacer misiones como puedes ver aquí misión diaria bla 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 hacer misiones y con esas misiones vas a ir consiguiendo ítems como son esta pegatina una una transición de muerte etc etc y etc y muchas cosas más lo mismo tenemos acá la típica que siempre nos colocan todas las veces que es ir consiguiendo estas cajitas así podemos conseguir las etiquetas bien que es la skin de momo tenemos también emote y tenemos muchas cosas más lo que nos sorprendió esto es que son 180 no son 50 como siempre no las ponen pero me imagino que eso debe ser porque es una skin increíble porque aquí está fantástica aquí en esta otra tenemos lo mismo nuevamente también recolectar cajas éstas y están a nivel a coger al coger 50 cajas no nos da a aquí pero nos da muchas otras cosas muchos otros premios bien vamos a ir rápidamente al apartado de temporada el apartado de temporadas y vámonos a el apartado de recompensas aquí en las recompensas vemos las recompensas que se nos van a dar cada vez que subamos el nivel nivel plata una pegatina una pegatina en un nivel oro en el nivel platino una skin de la de la generator en un nivel diamante una estela un fondo en el nivel gran maestro en el nivel haz un marco en el nivel leyenda un gesto y en el nivel mítico que creo que es el nuevo nivel que metieron ahora una transición de muerte ley mejor aquí también podemos ver la recompensa que vamos a ir teniendo durante toda esta temporada si hacemos rán que los clavistas en el rango y subimos al máximo nivel vamos a tener algo como este que son tarjetas de bonificaciones de rango son tarjetas que cuando estás en partida te otorgan puntos adicionales a los que ya ha tenido lo que te va a ayudar a subir el rango mucho más rápido también habrá tarjetas de bonificación de mp de mvp y creo que por ahí bien cuando llegues a vas a tener también tarjetas de protección de punta bueno aquí tienen todo lo que tienen que ver con lo que es el apartado de ranker para hacer rango para subir a los grandes míticos todo lo que tiene tiene protecciones o sea que va a estar súper bien con esas protecciones para proteger tu rango para tener bonificaciones va a ser muy muy pero muy bueno ahora sí a dónde debemos irnos ahora vamos al apartado de la lotería si vamos a la lotería tenemos como pueden ver una dos tres loterías nuevas que son una lotería donde nos dan la skin de magi muy muy increíble además de que es una skin evolutiva ya luego se las mostraré cuáles son las evoluciones que hace tenemos otra skin donde nos dan para en ver para en ver no en ver así en ver dos esquinas pero bueno seguramente esta es por diamantes y una skin en esta caja wow esta caja es de las de las más complicadas para sacar pero tenemos esta esquina aquí la esquina evolutiva de magi vamos a vamos a irnos allá vamos a irnos a la tienda y tenemos que estar aquí en evolutiva de magi vamos a poder ver hay que ir completando misiones para poder obtener las evoluciones no sé cómo irá esto bueno si haciendo misiones este es el nivel 2 y este es el nivel número 3 está increíble es unas como una su cubo cibernética por decirlo de tal manera a ver a lo otro se me estaba olvidando es que parlan en esta nueva temporada ha implementado un nuevo motor gráfico podemos decirlo si un nuevo motor gráfico el cual es este que están viendo a continuación el cual ayuda a que los dispositivos móviles corran de forma mucho mejor el juego va a ser va a ser menos pesado ya que no va a ser totalmente 3d como eran como era antes más un 3 de 2d va a servir de maravilla hay que decirlo yo he visto la mejoría en pc también antes de ningún algunos problemas a reproducir me da muchos bajones y ahora ya con esto ya va mucho mejor el juego y pues eso creo que hay otras mejoras en el tema de las armas también pero no sé si dejar eso para otro vídeo por ahora creo que vamos a dejar este vídeo por aquí espero que les haya gustado la verdad no sé si fue la mejor explicación que haya hecho pero espero de todo corazón que les haya servido de algo está yo sé que el juego ha cambiado un montón debido a la eliminación de los propulsores pero hombre vamos a darle una oportunidad y vamos a ver qué tal está el juego ya me jugado unas partiditas ahí en el modo área de conflicto y es un cambio drástico hay que decirlo pero aún así está súper genial cuando implementen las habilidades estos próximos meses que vayan haciendo los cambios en los héroes o en los héroes respectivamente que vamos a ver cómo el juego va a ir evolucionando y va cogiendo el matiz que creo que es el que ellos quieren y debe coger bueno sin más esto ha sido todo gente espero que les haya gustado ya saben que si les gustó revienten este botón de like que me ayuden un montón con el algoritmo youtube como ya les dije así que pues sin nada más nos vamos a ver de nuevo cuando tengamos la primera victoria de farlight que voy a intentar ganar una partida como de lugar pero ahora sí sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo chao chao gente esto ha sido todo por este vídeo pero no olvides suscribirte si no estás suscrito activar la campana dejarme tu sensual like comentar lo que quieras si lo has hecho así Gracias por ver el video.